Hola, yo soy Mario Zúñiga, director de contenido de Contribuyentes por Respeto. Bienvenidos a una nueva edición de Ruta Legislativa. El día de hoy vamos a comentar un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en enero de este año para agilizar el procedimiento administrativo para la autorización de instalación de infraestructura y telecomunicaciones, antenas para telefonía móvil, en otras palabras. Este proyecto ya lo habíamos comentado hace algún tiempo, pero vale la pena comentarlo nuevamente porque ya ha sido aprobado por el Pleno del Congreso y solo falta que el Poder Ejecutivo lo promulgue y lo publique. Este proyecto prevé que las autorizaciones para instalación de antenas sean un procedimiento de aprobación automática. Esto quiere decir que a diferencia de lo que pasa hoy, que las empresas deben presentar todos los requisitos que la ley exige y esperar que la municipalidad correspondiente emita la autorización para poder instalar antena, con este nuevo esquema lo que se haría es, la empresa presenta todos los requisitos y si los cumple, como pasa ahora con muchos procedimientos de aprobación automática, instala la antena inmediatamente. Luego esto es sujeto a una revisión ex post por parte de la municipalidad, obviamente, y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este proyecto nos parece razonable y además bastante necesario. Es razonable porque siempre es mejor un control ex post a un control ex ante. Con el control ex post, la autoridad, ya sea una municipalidad o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puede verificar que en la realidad se estén cumpliendo los requisitos. Lo que pasa con los procedimientos ex ante es que la empresa presenta documentos, pero estos no necesariamente se condicen con la realidad y además genera una demora, que también tiene un costo para las empresas y sobre todo para los usuarios. Este proyecto, además de razonable, es necesario y diríamos hasta urgente, porque el Perú tiene actualmente un gran déficit en lo que respecta a infraestructura y telecomunicaciones. Se calcula que necesitamos unas 16.000 antenas adicionales para que el servicio pueda seguir creciendo y con la calidad que necesitan los consumidores. En Lima, por ejemplo, tenemos solamente 289 antenas por cada millón de habitantes. En ciudades como Santiago de Chile se cuenta con más de 700 antenas por cada millón de habitantes y los números crecen si vamos a ciudades de países desarrollados. ¿Cuál es la causa de este déficit? Una de las causas es la burocracia. En un estudio que próximamente publicaremos en Contribuentes por Respeto, hemos calculado que aproximadamente se tendrían que incurrir en 90 millones de soles en costos adicionales en un supuesto conservador para poder asumir todos los costos administrativos que implican estos procedimientos el día de hoy. Esos 90 millones de soles podrían traducirse en casi 800 antenas. En un supuesto más pesimista, es decir, si calculamos los costos de manera más alta, estos costos administrativos ascenderían hasta 500 millones de soles, lo cual significaría 4.400 antenas. Es un tremendo costo administrativo. Otro problema con este procedimiento también es el cálculo político de muchos alcaldes. ¿Qué? Porque hay desconocimiento de cómo funcionan las antenas y mucha gente tiene miedo de que puedan causar enfermedades, por ejemplo, se oponen radicalmente a la instalación de antenas. Este proyecto va a por lo menos dificultar que esta oposición política prospere. ¿Qué pudo ser mejor en el proyecto? Es un buen proyecto de ley, como se puede desprender de lo que hemos comentado. Sin embargo, es un régimen temporal. ¿Por qué temporal? Se prevé en el proyecto de ley que solamente por 10 años funcione este sistema de aprobación automática. ¿Por qué solo 10 años? ¿Será que en el 2024 no necesitaremos antenas? Nosotros creemos que sí, que es un buen régimen y que en todo caso debió ser un régimen permanente. Otra deficiencia que tiene el proyecto es que quizá se pudo ser más preciso en la redacción de los requisitos para evitar que todavía hay algunos espacios de alta discrecionalidad de las municipalidades para oponerse a la instalación de antenas. Nos referimos, por ejemplo, al tema de la contaminación paisajística, como dice el proyecto de ley. Esperamos, en todo caso, que el proyecto sea rápidamente aprobado y que además tenga el apoyo político que se requiere en su implementación. Hasta la próxima. Gracias por seguirnos.